hola amigos bienvenidos un nuevo vídeo de pesca esto es pescar ve qué equipo tenemos despidiendo el año sandrito peluquero está atorado el doctor atorado ignash atorado también choricito por ahora y media acá sentado esperando el asado y corta la comida y te prende una hora de tuve pero no una hora de levantar 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 6 de la mañana para llegar acá a casi a la una y otro otro a las escorros está perfecto y falta todavía uno que viene en viaje llegó el que falta dale loco te estamos esperando estamos un hambre tenemos no hemos probado no nada te estamos tirando está bueno peso viejo ya recuperó los que yo perdí si vota gracias a la gente bueno querido es como cuando compras muchos regalos para no meterle tenés picada chorizo nosotros arrancamos en orden vos tenés que arrancar por donde vos quieras estamos llegando acá que vincul y nos encontramos con la sorpresa mala de qué el bicoli que yo hace añade que no lo veía 2007 creo que no lo veía seco se secó canal de bícoli crimen nunca pecamos bien pero canal de bícoli tiene como 40 kilómetros de extensión o un poco más y tiene solamente un metro de caída un dato totalmente innecesario pero si fue una charla fue una vez a una charla de hidráulica y dijeron ese me quedo bueno acá estamos entrando al laguna caquel win cool a venimos a hacer la pesca de despedida del año aunque este ya lo están viendo con en el año 23 pero nosotros todavía estamos en el límite vinimos antes de ir a festejando el año pasado nosotros estamos pescando el año pasado dos días uno estamos allá allá de acá salimos a agarrar el beat el toné y estamos entrando laguna caquel win cool un horario muy poco propicio marcelo no sé ni siquiera si está pero como yo le avisé no estaría importando mucho bien las dos botes ganas más que agarrarle dos botes no vamos a hacer y ignacio se queda jugando acá en la en la orilla en la hamaca para que lo tenemos ignacio con cajón de pesca nuevo que es eso en la vida de dios está tan ordenado como la felicitación muchas gracias muchas gracias te lo regalaron o no lo compraste no regalo regalo por su presente quien se regaló el asesor juan pablo comprador la señora y dueña del río con la suelo simple esos son separadores creo pero no tiene para que separar la rata y el cuchillo y el cuchillo de sea cada regalo de juan pablo es el juan pablo esto carolina que grande caro con lo que ganó trabajando con este no si no compran en la tapa compró esta ahora tenemos que colaborar regalándole algo y eso no sé esa quedó en el taller de vuelta el mecánico lo puede una línea le vamos a dar señorita tenemos que colaborar con la y porque es todo nuevo yo le voy a regalar ya mirá que grande las consultas mecánicas las consultas mecánicas son yo estaba de vacaciones yo yo estaba de vacaciones yo estaba de vacaciones yo estaba de vacaciones ay 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 venís eva para que lo queremos eh puedo decir una ordinariez con lo que me pasó con eso que me dijo que? sienta patilde sienta patilde hijo sienta patilde hijo no lo mirate olmedo vos nunca el hijo no mas grande del humor argentino vos nunca lo viste me están sombrando es el nivel que después no lo dejaste si se arranca hoy a la mañana no arrancaba hoy se había emperrado que no arrancaba bueno a vela lo llevan para allá no no para donde? para acá? mira como están mira 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 mirá 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 ya casi impresionante ahora yo veo que si te dije yo que necesitaba que necesitaba si se caen al agua si se caen al agua se caen al agua sí sí yo robé un ancla de otro arruje ruge no mira una taranina salió ahí no me la paso por arriba capaz que sale la foto y todo no porque tenía calor en realidad uy qué fresquito que está ahora mojate la impresionante el capitán y el jefe de máquina juan pia pasado de capitán a jefe de máquina ahí se le cae ahora sí ahora sí se nota vamos bueno estamos haciendo estamos haciendo unas modificaciones en la motorización a medida que vamos navegando pero yo no armé se va pues palo primero yo estoy tratando en ebrard ¿quieren que le diga algo? ¿qué? vamos vamos capitán ¿qué va a tener? un palo dice mira como cabecea tu palo apurate porque es una tarucha esto puede ser un... ¿Pagrencio? ché se mueve mira la caña mira acá la caña bueno no puedo mostrar todo quiero mostrar lo que es pero no vemos ¿qué se va? ¿y qué va? ¡martelo! levantalo levantalo que lo quiero ver mira qué va qué lindo va si se va se va se fue pero recontra filmado decí ¿podés decir unas palabras a la cámara? se fue con el owner mirá me quebró el anzuelo mirá quebró el anzuelo pero paisa ¿qué van a aprender de vos si hace 25 años que venía acá y no ha sacado nada todavía? oh corto ancho nosotros en este bote ahora que estoy acá lo pedido es que se siente lindo para el bote este es un paniquese lo elegimos nosotros mirá 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 se quebró el anzuelo tengo anzuelo para prestarlo de esa calidad bueno muchachos ya ha traído en el calor tenemos un... 1 a 0 salió filmado dice Marcelo que vale salió en el tramo cerrado no lo vemos pesca es que estamos corriendo de mi campo ay qué envidioso que el viento mueva nuestras velas te falta deja que el bote corra a su destino te falta la... la... la de barba negra la de barba negra casi lloré por cual el final de la bote si? y lloró en avatar que muere... barbosa terminó cayéndome muy bien para mí era un icono era el mejor si junto con el de los rolling como es que estaba en la isla que hay richa eh el hermano o el papá eh el hermano o el padre el papá no? de quien? de ya que es barro no no el padre era el padre era el otro no si tienes razón el que achicaba las cabezas si bueno vamos bueno si? los dos lo tienen y se les quedan sabe una cosa? el que yo tenía así el es muy chiquito si no yo no 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 jajaja pero ve que chiquitito que silencio que hay allá? che que padre no vinieron ustedes a pescar chicos? vengan desde la caña verde que tengo uno lo tengo se me escapó no escuchás a mi también ay se me escaparon cuatro de dos metros cada uno acá hay dos pescados hasta ahora acá arriba no fui no la envidia la envidia te está llevando mal no si si muy bien espectacular se me escaparon limón como estamos vamos papi con pancreatitis para Sandra no es un pescado que chiquito bien ahí a que vinimos a pescar muy bien pero espera no digas nada no digas nada espera espera que se lo voy a tirar no dicen nada no dicen nada viste están están así pero están muy muchas envidias en los trampolones subió la temperatura anda bajale el colesterol a Sandra anda el calor lo está afectando ya no llego dice vamos a pararnos todo este lado así yo me puedo tirar así como tú se me arrojó el pantalón tengo calzones pero me tiro igual y cuál es si es como una malla y si tapa lo bueno que tapa lo bueno el mío tapa poco porque me haces este agujerío también porque es de batalla es de batalla que vio una laguna lo que está rindiendo una laguna para venir para divertirse con la familia gente que tenga un poquito pulso mucha muñeca mucha muñeca que no vengan los manquitos del otro bote porque no sacan nada otro para la colisión no no están viendo en este momento el video y se quieren más y bueno ve que del otro bote no pasó nada feliz año todo feliz año han cambiado de lugar se nos vinieron más cerca se están desesperando eso se llama desesperación si, si, si anda bebé vaya, vaya ay ay, ay, ay tonto ah, no, ahí está salió un medio como abombado pero se acomodó pero no sufrió nada si yo no le hice para vos tiene mía bueno ¿seo? ¿estoy? viene, viene, viene 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 o tiene algo raro tiene viene en el del medio ah, viene, viene qué lindo bueno cinco pescaditos ya hey cuántas pescas che en este bote este ya cambió de color y todo bien este más grande vamos mejorando muy bien perfecto de su devolución estamos con devolución tú un pique dale, te firmo te firmo no cortes otro más no sé si no se ven a hacer se te fue porque aflojaste justo cuando me pasaste la cama no pasa nada no pasa nada hay muchos hay muchos y acá estamos los primeros caños me meto en el lote yo, viste estamos muy bien estamos no los peleemos más los chicos pobres que están pasándola mal nada, sí no la están pasando vamos Andro con la mojarrera se saca el primer pejerrey de la embarcación que va a Carnadá disculpen, no no me voy a medida pero va a Carnadá hace falta Carnadá fresca y muy fresca muy fresca ya los mugrientos aquellos sacaron no sé qué poco y chico pero le importa pero cuentan como captura si, pará y con la mojarrera como nos está salvando este viento si no, no hubiéramos muerto ya, qué calor qué pesado está está bravísimo no está problema dentro de un par de horas se da vuelta el viento y nos vamos a empezar tenía un frío yo traje la campera no sé qué se hizo pero la traje porque el pronóstico lo vi no sé si se irá a cumplir porque es tanto viento pero bueno viste como es de ladino vamos a ver vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar que tanto vos te lo vamos a ver ahí estoy teniendo pique de vuelta bueno vamos a probar a ver si podemos sacar si me están boludeando los pescados que tocan dando vuelta te parás acá y saltan allá si, te parás acá saltan allá te parás allá saltan allá problema interesante por la mierda no, no ese es un bagrecito o un dientudito un dientudo y lo que nos faltaba tenemos el gran slam ya variada no, nos queda no, nos queda la copa campeona que era tararira tararira que la vamos a hacer ahora después y no sé si no se salva la carpa que dientudo grande por dios lo que faltaba es un dorado eso ¿lo dejamos? si, para carnal bueno muchachos la verdad Guille la rompió ¿qué le ibas a romper? si, porque esta línea está hecha para esta laguna si, si se ve que es no te voy a agrandar porque estoy acá pero yo la otra vez ya cuando la rompí vos lo habrás visto en el video si y si no lo viste miralo en el medio si, lo voy a mirar te lo meto porque a veces no los miran a veces me dirigiste vos para hacerla muy bien por supuesto no está hecha con la prolegida que le hace vos si, está hecha para acá lejos no tenés esa capacidad para el tero para el tero no como toma tero por que lo mirá por la tele muy bien en el lugar justo tuc tuc ay el tero que dice que no enredo no sé dónde perpendicular a propósito se le dice pero a propósito todo para que me voy a parar el telajo no, pero no voy a meter acá eso no, no es eso no, me encanta lavarme la carne yo no estoy de nada a ponerme el regalo te digo está muy fuerte al agua y ponérmelo muy fuerte el sol muy fuerte el sol y el viento hace que no te des cuenta que nos estamos contraprendiendo fuego yo no doy más ¿qué crees que te digo? no doy más bueno, encendido Sandro justo le estaba sirviendo soda yo justo que lo estoy atendiendo me pesca en la nariz un lindo pejerrey lindo también hay canada hay canada pejerrey matungo matungo nada 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 no importa ahí está lárguelo muy bien mira cómo se movió el bote qué bárbaro cuando el peso Ignacio nos va a tener que poner a pescar nosotros yo estaba paviando con dos cañas estábamos vasito estamos de camping nosotros encendido Sandro encendido no alcanzó a tirar sobre todo porque sentí el pique me parece que era el anterior que no lo sacó que pará que dijo trae algo Sandro nada nada se volvió a prender el mismo la cuestión es ganarle el bote ya si ya vamos 48 bien tratás y preguntan cuánto de 48 cantidad 48 centímetros pero cualquiera de los dos quedan muy bien está tirando lejos nada está igual y el tiro lo que más no lo salió todo pero no lo salió lo salió lo salió y el tiro